La corriente hasta aquella que no sé, ¿cuál es? El cielo Bueno, acá estamos caminando por corrientes al 4.300 A ver Sí, ahí podemos cruzar Acá esto se llama Los Floristas Hay menú ejecutivo de 9.900 pesos Estamos en junio del 2024 Así que bueno, un día vamos a Y esto Mirá lo que hacen, ¿eh? Solo transferencia y mercado de pago Así que La verdad, recién solamente en un lugar aceptaban todos los medios de pago Bueno, seguimos caminando Esto la verdad que A mí me gusta ir a donde tienen todos los medios de pago Bueno, acá tenemos los Floristas Kids Esto es para el chilo ¿Qué? Tenés menú infantil con patitas de pollo Esto se llama Los Floristas Kids Así que bueno Bueno, seguimos avanzando Atemporador Ya tenemos un perro de las nieves dentro del auto Vamos ahora Ya tenemos uno de los asesinos de la Ford gigante Esto es la 4200 Mirá, hacemos un palino ya de la Ford Una Ford gigante Por venta Esta es Dietrich No sé si es Dietrich Es una antigua Es antiguísima Allá está la Ford Dietrich Por venta Y acá seguimos el lechito Esta es la primera estación de surte que veamos Y ahí hacemos alguna rutinación De lo que sea Acá tenemos una panadería acá Está bien grande Una vez hacemos un panel de la panadería Mira, 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 mira Mira las cortas Fantástico Buenas cortitas Cortitas de los anunos muy buenas A ver ahí de todo Wow Bueno, ya vamos a probar Alguna cosita de acá Saben muy bien Así que Bueno Y seguimos Comiendo con corriente Al 4000 y pico Ahí se preparó ese auto Con baliza Mirá No podés pagar con baliza Seguimos Seguimos Derechito A ver Aquí sería San Miguel Sería San Miguel Sí Bueno Seguimos Ahí pasa el 160 Decreto de la ciudad universitaria No, no, no No, no Gascon Acá estamos en el gascon Esta es la de los vitales Ah, ya está ubicada Bueno, ya se me corta Bueno Nos vemos Mostrar esta verdura Que hay acá ¿Qué pasó? Bueno Mirá que Mirá que Mirá que me arranca Mirá que se me lo va No 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 Bueno Nos vemos en el susto No No No